Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del lugar en el que usted se encuentre, soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube, salud a la carta y he venido nuevamente acudiendo a nuestra cita habitual, he venido a reunirme con usted porque quiero hablarle en esta ocasión de un tema que o un asunto de máxima relevancia pues para poder gozar de buena salud. ¿De qué se trata la reflexión de este momento? Desayuno, la comida más importante del día. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Y fíjense que estuve leyendo mi Biblia y topé con un versículo que me gusta mucho porque muestra el amor que Dios tiene por mí y también por usted y hasta qué punto se ocupa hasta de los detalles que a priori podrían parecer insignificantes. Fíjense lo que nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 34. Os ruego que comáis por vuestra salud. Yo he tomado nota de este importante y hermoso versículo. Os ruego que comáis por vuestra salud. Y he estado pensando mucho qué implica o qué significa comer por nuestra salud. Y he llegado a la siguiente conclusión. Comer por nuestra salud implica comer los mejores alimentos, debidamente procesados, en las cantidades adecuadas y en el momento oportuno. Eso es lo que significa comer por nuestra salud. Y hoy estamos hablando de el desayuno, la comida más importante del día. Y yo tengo que desayunar como Dios manda para que ese desayuno pueda beneficiar mi salud. De hecho, amigo que me escucha, no sé si usted lo sabe porque vivimos en un mundo que va de cabeza, en el que los patrones están totalmente cambiados. Pero en realidad el desayuno es la comida más importante del día. De hecho, tomar un buen desayuno y un desayuno nutritivo cada mañana, pues es un hábito de buena salud que debe practicarse no puntualmente, sino diariamente y a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y por qué el desayuno es la comida más importante del día? Pues porque nosotros necesitamos comer la mayor cantidad de comida en el desayuno, porque para comenzar el día el organismo necesita tener pues la mayor cantidad de energía posible para poder enfrentar de manera exitosa las tareas cotidianas. Si no tiene esa energía, ¿cómo las vas a enfrentar? Y esa energía viene fundamentalmente de los alimentos que comemos, que nutren los 75 millones de millones de células que conforman nuestro cuerpo. Recordemos que las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos y todos ellos dan lugar pues al cuerpo humano. Bueno, nosotros necesitamos darle, digamos, los mejores nutrientes para que esas células y el ADN, que es nuestro código genético que vive en el medio de ella, se pueda nutrir como corresponde y nos devuelvan esa nutrición, pues un estado con un estado de sanidad aceptable para todos nosotros. Amigo que me escucha, comer el desayuno rompe el ayuno, el ayuno nocturno y repone los niveles de glucosa en el cuerpo y la glucosa es la fuente de energía de nuestro organismo. Por lo tanto, es importantísimo poder desayunar correctamente. Saben, no hace mucho escribí un libro que se llama, perdón, que se llama Aprenda a comer sin morir en el intento. Y en ese libro, con respecto al desayuno, como la comida más importante del día, escribí algo que en estos momentos quiero compartir con ustedes porque viene a colación con este asunto. Desayuno es una palabra compuesta por dos vocablos, des, que denota negación o inversión del significado de la palabra simple a la que va antepuesto, y ayuno, que significa abstenerse de alimento o dejar de comer. El desayuno es el momento en el que se rompe el ayuno nocturno. Desayuno significa romper el ayuno literalmente. Eso es lo que significa desayuno. Y lo mismo pasa porque desayuno es en español, pero la palabra en inglés para desayuno es breakfast. Y quiero comentarles, fíjense qué curiosidad. Lo mismo pasa con el término en inglés. La palabra para desayuno es breakfast. Break significa romper. Descansar, descansar, interrumpir o quebrar. Y fast quiere decir ayuno. Por lo tanto, breakfast o desayuno en inglés también significa dar fin al ayuno. O sea, da igual que estemos hablando en inglés o en español, desayuno o breakfast significa romper con el ayuno nocturno. Pero significados aparte, el desayuno debe ser la comida más importante del día, la que provee suficiente combustible o energía al organismo para poder encarar con éxito las tareas del día. En la mañana es el momento en el que el estómago está listo para recibir la mayor cantidad de comida. Un desayuno abundante y sano, porque puede ser abundante e insano. No, abundante y sano ayuda a equilibrar el organismo totalmente. El organismo necesita, nuestro cuerpo necesita desayunar como Dios manda para poder estar en condiciones de enfrentar las tareas de cada día de forma exitosa. Ya se los he comentado cuáles son los beneficios de un buen desayuno, pero se los quise aquí, digamos, resumir. Cuando hablamos de beneficios de un buen desayuno, podemos decir en primer lugar que suple las necesidades nutricionales del cuerpo y a partir de ahí, todo es bendición. En segundo lugar, le ayuda a estar alerta y a resistir la fatiga, porque las células tienen la energía que necesitan para poder realizar todas sus funciones. Estabiliza el nivel de glucosa en sangre. Recordemos que la glucosa es la que le da la energía al cuerpo. Mejora la concentración y la ejecución del trabajo y además del estudio. Elimina el exceso de comidas entre, o sea, elimina, perdón, el deseo de comer entre comidas. No es necesario porque estoy saciado debido a ese buen desayuno. Le ayuda a controlar el peso, porque si come menos debido a que está nutrido, pues como es lógico, su peso va a estar en los estándares debido. Y posibilita una mejor disposición, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente e incluso de nuestra espiritualidad. Ahora, fíjense que estamos hablando de que el desayuno es la comida más importante del día y le he dado suficientes evidencias de por qué se hace esta afirmación. La pregunta que debemos hacernos es, si el desayuno es la comida más importante del día por todas esas importantes razones, entonces, ¿por qué descuidamos el desayuno? ¿Sabe por qué lo descuidamos, amigo que me escucha? En primer lugar, por no valorar su importancia. Muchas personas sencillamente no saben hasta qué punto es importante el desayuno. Por eso, desde este su canal, Salud a la Carta, nosotros elaboramos estas reflexiones para que las personas puedan ser instruidas en la verdadera ciencia de la salud, que es la que viene de Dios. Pero también la gente no desayuna por falta de tiempo, porque vivimos una vida muy agitada y las prioridades están cambiadas, y por falta de hambre en la mañana. ¿Por qué? Porque si se hace al revés y resulta que ceno muchísimo, pues cuando yo me levanto no tengo hambre. Y lamentablemente la mayor parte de las personas en eso, porque ya le dije que vivimos en un mundo en el que todo está de cabezas, estamos patas arriba, vamos al revés en casi todas las cosas. Además, la gente no desayuna, según ellos, por perder peso, lo cual es un gran error, porque si yo no desayuno, yo voy a estar con un hambre voraz, no voy a estar de buen humor, voy a tener necesidad de picar. Y por el contrario, se ha demostrado que a través de estudios científicos que las personas que desayunan las cantidades correctas a la hora de vida y el tipo de alimento adecuado, pues sencillamente están saciados nutricionalmente, sus células están nutridas y no están hambrientas, no tienen hambre y por lo tanto comen menos y de esa forma pueden controlar su peso. Lamentablemente les decía que las personas, pues la mayor parte de la gente no tiene este conocimiento y no se suele desayunar o si se desayuna, se desayuna poco y malos nutrientes o mucho y malos nutrientes. Malos nutrientes no, cosas que no solo nos nutren, sino que nos enferman y eso es fatal para nuestro cuerpo, es devastador para nuestra salud. En el libro inspirado Conducción del Niño, en la página 367, con respecto al desayuno y al mal hábito que se tiene y a la poca importancia que se le da, mire lo que nos escribió la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de Guay, habiendo sido inspirada por el Espíritu Santo. Es la costumbre y uso de la sociedad tomar un desayuno liviano y eso quienes desayunan, que hay personas que ni siquiera lo hacen, pero esta no es la mejor manera de tratar al estómago. A la hora del desayuno, el estómago está en condiciones o en mejores condiciones para digerir más alimento que en la segunda o tercera comida del día. Es erróneo el hábito de participar de un desayuno liviano y que la comida principal sea muy abundante, o sea, que lo que les comentaba es erróneo vivir al revés, vivir de cabeza. Si se nos hace una recomendación, que vuestro desayuno coincida con la comida más importante del día y las razones que le hemos dado, yo creo que son más que suficientes. Hemos hablado de todas las ventajas que trae consigo un buen desayuno, de la necesidad de desayunar bien, pero en mi libro De Vuelta al Edén, una guía de comida sana, yo quise resumir pues lo contrario, o sea, las consecuencias de un mal desayuno. Fíjense lo que escribí en mi libro De Vuelta al Edén, una guía de comida sana. Un mal desayuno trae consigo bajo rendimiento y falta de energía, mayor ansiedad y deseos de picar entre horas porque no estás saciado, tus células tienen hambre, estreñimiento y mala, y digestión lenta, y el estreñimiento es la madre de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que nos afligen a día de hoy, en las cuales se incluyen o se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos y que tienen que ver con un mal estilo de vida porque la muerte comienza en el colon. Trae además un mal desayuno, mal humor y cansancio crónico, aumento de peso debido a la necesidad de picar e incremento del apetito, poca tonicidad muscular y debilidad general, mal funcionamiento de todos los órganos en su conjunto como consecuencia de la carencia de nutrientes insustituibles, envejecimiento precoz, desorden del sueño y dolor de cabeza. O sea, es abrumador todas las consecuencias que le trae a un organismo, pues el hábito de no desayunar como corresponde. Si no se desayuna bien después del ayuno nocturno, el organismo comienza a liberar hormonas en forma de alerta, como es el caso de las hormonas del estrés. Son ellas las responsables de que el cuerpo comience a tener problemas metabólicos y enfermedades como la diabetes, que son consecuencia de un mal estilo de vida, de vivir al revés a lo que la naturaleza exige. En cambio, y aquí hablo en contraste, las ventajas de un buen desayuno que ya se las comenté, pero les quiero leer esta porción que también escribí en mi libro, de vuelta le den una guía de comida sana. En cambio, un buen desayuno repone los nutrientes y aporta la energía necesaria para encarar el nuevo día, mejora el rendimiento tanto físico como mental y contribuye a incrementar la capacidad de aprendizaje, aumenta los niveles de concentración, potencia la memoria, la comprensión de la lectura, contribuye a tener una buena conducta en general y potencia las capacidades físicas. O sea, un mal desayuno va en detrimento de todas las potencialidades de un ser humano. Un buen desayuno de los alimentos correctos y en las cantidades adecuadas y en el horario que se debe, pues va a favor de todas esas potencialidades, impulsa de forma positiva el funcionamiento de toda la estructura humana. Les comentaba que hay muchas personas que, o sea, la mayor parte de las personas desayunan mal, desayunan o no desayunan. Y hay muchas personas que desayunan, pero el tipo de comida que no es la correcta y de hecho no es ni comida lo que desayunan, son comestibles que se pueden meter a la boca, masticar y tragar, pero que no solo no le nutren, sino que también le intoxican. Fíjense lo que nos comentó Oscar Sander, nutricionista español, en una conferencia que le emitió que se llama células hambrientas de glucosa. Fíjense lo que pasa en nuestros países, en esta parte del mundo. En los países desarrollados, a día de hoy y como promedio, cuando un individuo termina de desayunar, ya ha ingerido el nivel de glucosa necesario para todo el día. Imagínense, ya ha ingerido el nivel de glucosa necesario para todo el día, solo con el desayuno. Dijimos que la glucosa es el elemento que le aporta la energía al cuerpo a partir de esas calorías que consumimos, pero resulta que cuando el desayuno es abundante, pero es abundante con los alimentos o comestibles equivocados, pues yo incorporo a mi cuerpo muchísimas calorías, muchísima glucosa y apenas nada de nutriente. Por lo tanto, con esta fórmula que se suele aplicar en esta parte del mundo en cuanto al desayuno, la gente está sobrealimentada, pero desnutrida. Y esa es la base de muchísimas enfermedades. Sobrealimentada de cosas que no solo no le nutren, sino que le intoxican su cuerpo, su sangre, todo su organismo, su ser íntegro. Y además, intoxicados por dentro, llenos de residuos tóxicos, llenos de impurezas, llenas de basura que nos ha generado, pues esa comida incorrecta que ha aportado montones de calorías o montones de glucosa solo en el desayuno, pero ha aportado un tipo de nutrientes que en realidad es incorrecto. Con el resto de las comidas, si ya yo solo con el desayuno, con ese tipo de comestible que se suele comer en esta parte del mundo, si solo con el desayuno ya yo tengo el nivel de glucosa en mi sangre necesario para todo el día, con el resto de las comidas que se realizan durante el día, se sobrepasa con creces la cantidad diaria de glucosa recomendada. La epidemia de diabetes que hay en el mundo no es una casualidad, es una consecuencia de, ¿de qué? De un estilo de vida equivocado. Y hablo solo de una de las enfermedades agudas, crónicas o degenerativas que conocemos a día de hoy. Un estilo de vida equivocado que trae o que tiene entre sus pilares, pues la mala alimentación. Ese exceso de glucosa es un veneno para el cuerpo, es el alimento preferido de las células cancerígenas. Amigo que me escucha, a lo largo de todas las reflexiones que he compartido con usted y que puede encontrar dentro de la cápita de, o sea, la parte donde se ubican los videos en este subcanal, salud a la carta, siempre digo algo que les voy a recordar en estos momentos. Lamentablemente, el 90% de las oraciones que cada semana se suelen pedir en las iglesias es por enfermo que hay dentro y fuera de las iglesias. La sociedad está enferma y la iglesia está enferma. ¿Por qué? Porque unos y otros nos vemos alejados de los patrones de salud, de las leyes fisiológicas, de leyes antiensuciantes, de leyes naturales que requieren que nosotros la obedezcamos si queremos mantener a rayas las enfermedades. Que cada semana haya que orar por tanta gente en las iglesias para temas de sanidad. Y el hecho de que mientras más oramos, más enfermos hay, me tiene que decir, me tiene que llevar un punto en el que yo reflexiono, o sea, yo para y me diga, hay algo que no estamos haciendo mal, que no estamos haciendo bien, perdón. Hay muchas cosas que no estamos haciendo bien porque estamos viviendo de forma contraria a lo que Dios quiere para nosotros, incluyendo el tema del cumplimiento de las leyes naturales o de salud. Y le invito a ver dentro de este su canal, Salud a la Carta, un vídeo que se llama La Fórmula de la Salud, para que usted pueda entender en detalle de qué estamos hablando. Una de las cosas que se hace mal o muy mal es comer. Y dentro de comer, pues, violar el desayuno o en caso de comerlo, comerlo con los alimentos incorrectos. Es enfermado la sociedad. Lamentablemente es así porque nos ha llenado, entre otras cosas, de un exceso de glucosa en sangre que es un veneno para el cuerpo y que es, entre otras cosas, el alimento preferido de las células cancerígenas. Y para nadie es un secreto que el cáncer es una epidemia que está tocando cada vez la puerta de más hogares. El cáncer es una epidemia que ha entrado en nuestras iglesias. Amigo que me escucha, con el precioso mensaje de salud que nosotros tenemos, el pueblo cristiano albentista del séptimo día debería ser el pueblo más saludable del planeta. Pero lamentablemente estamos siguiendo costumbres erradas que incluyen la comida en primer lugar y el desayuno dentro de la comida. Nos enfermamos porque vivimos contrario a las leyes naturales, en reverencia, perdón, en reverencia abierta contra estas leyes, ya sean por ignorancia o por rebeldía o por desconocimiento. Y lamentablemente cuando nos enfermamos, porque siempre las personas se enferman, porque la ley de causa y efecto es real, es un principio bíblico, todo lo que el hombre segará, eso también, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pues cuando nos enfermamos, en vez de volvernos a Dios, en vez de pararnos y ver en qué punto nos hemos divorciado, qué leyes naturales o morales yo no estoy cumpliendo, resulta que recurrimos a la medicina del mundo, seguimos primero las costumbres del mundo y nos enfermamos. Y después, una vez enfermos, recurrimos a la medicina del mundo, que pretende curar, pero no cura. ¿Por qué? Porque sus fundamentos también son contrarios a la ley de Dios. Hay cosas tan simples que podemos hacer para mejorar nuestra salud, para que nuestros hijos no se enfermen, peor aún, para que nuestros hijos no mueran antes que nosotros. Conozco tantos hermanos que están perdiendo a sus hijos, porque esta generación actual, debido a la cultura alimenticia de la que los hemos rodeado, se están enfermando de enfermedades más graves y edades más tempranas que los que lo hicieron los de nuestra generación. Tenemos que parar y ver qué estamos haciendo mal, y entre ellos, corregir los malos hábitos alimenticios que tiene también entre sus pilares. Tener desayunos correctos. El desayuno debe tener la mitad de las calorías diarias, no todas. Porque si yo en el desayuno como todas las calorías que yo necesito en el día, entonces imagínese, cuando coma el resto, pues me voy a sobrepasar. Entre otras cosas, voy a tener un sobrepeso, y ese sobrepeso va a ser que se me empiece a acumular grasas alrededor de todas mis vísceras, esa grasa abdominal, cuántas personas no hay, con estómagos pronunciados, con barrigas, que eso implica que su hígado, su estómago, sus riñones, su páncreas, todo está rodeado de grasa. Y así un cuerpo no puede funcionar. El desayuno debe tener la mitad de las calorías del día. Y esas calorías tienen que ser de una calidad óptima. ¿Cuáles son las calorías que vienen de una calidad óptima? De los productos de la tierra en su estado natural. El Señor, para nuestro mantenimiento, nos ha dejado cinco grupos de alimentos. Frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. De todos esos grupos, de los que más debemos comer es de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque son alcalinizantes. El resto, o sea, los cereales, las semillas y las legumbres acidifican el cuerpo. Los necesitamos, pero en cantidades muy reducidas, porque sabemos que la acidificación es la madre de todas esas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se están agrupando es entre 80 y 90 por ciento de los enfermos a nivel mundial y que son los que hacen que en cada semana el 90 por ciento de las oraciones aproximadamente que se pidan sean por sanidad de los enfermos. La verdad es que si nosotros decidiéramos respetar las simples leyes que el Señor ha puesto en la naturaleza, muchísimos de los padecimientos que hoy en día está sufriendo, tanto la iglesia como la comunidad, sencillamente desaparecerían. Les decía que desayunamos, mucha gente no desayuna y muchos de los que desayunan lo hacen con alimentos incorrectos. En mi libro, De vuelta al Edén, una guía de comida sana, con respecto a este punto escribí lo siguiente. El café, el té o los refrescos azucarados, la leche animal, el pan o la pastelería refinada, las bebidas energéticas, los cereales refinados y otros comestibles similares no constituyen de ninguna manera ejemplos de un buen desayuno y por ende no son la mejor forma de empezar el día. De ninguna manera. Les quise poner ejemplos para que vean de qué estamos hablando. Ejemplos de un buen desayuno, y a partir de aquí les voy a dar algunos ejemplos. Una ensalada de frutas con miel, que la puede acompañar con unas tostadas de pan integral. Un licuado de frutas con semillas de lino o linaza, en cantidades adecuadas para que sean saciantes para usted. Una taza de mueslio de granola con leche vegetal y frutas, y también le puede poner frutos secos. Un tazón de avena integral cocida con ciruelas pasas, que es una delicia, a mí me encanta. Rodajas de pan tostado integral o de galletas con un paté vegetal, como es el caso del hummus, y se puede comer unos frutos secos añadidos. Eso es súper saciante. ¿Por qué? Porque es comida que está dentro de esos cinco grupos de alimentos. Frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Dicho sea de paso, para desayunar, no siempre tengo que desayunar cosas dulces. Yo puedo desayunarme, pues, una buenísima ensalada con unos frutos secos o unas semillas de girasol o de calabaza y unas rodajas de pan integral. Es muy saciante ese tipo de comida. ¿Por qué? Porque es comida viva, es comida de verdad. Eso es lo que nosotros deberíamos tener para desayunar. Amigo que me escucha, en muchos hogares, en muchísimos hogares, es habitual tomar, en el desayuno, leche de vaca con azúcar y con galletas o cereales inflados refinados. Eso es el desayuno típico de la mayor parte de los hogares en esta zona del mundo, en el mundo occidental. Pero usted debe saber que eso es veneno para la sangre. Insisto, no solo no le nutran sus células, sino que además le intoxican todo el organismo. Las frutas frescas abundantes es el mejor desayuno del mundo. O sea, podemos desayunar de muchas maneras, como ya les comenté, les puse algunos ejemplos de desayuno. Pero no hay nada como comerse un buen bol de frutas frescas acabado de levantar. Es la mejor manera de empezar el día. ¿Por qué? Porque limpian el organismo, lo nutren y lo llenan de fuerza. Y además, no dejan residuos tóxicos dentro de nuestro cuerpo o apenas lo dejan. Amigo que me escucha, no existe mejor desayuno que comer frutas para romper el ayuno nocturno. Y eso debería quedarse en nuestras cabezas. El aporte de enzimas, vitaminas y minerales que entrará a su cuerpo no tiene comparación. Le llenará de vida y literalmente comenzarás a ver la vida de otro color. En lugar de comenzar el día con esa leche de vaca, con café, con cereales de caja, con bacon, huevo frito o cuanta cosa hay, pues por favor comiéncelo con un buen bol de frutas, de frutas frescas. Eso le va a sentar de maravillas y su cuerpo se lo agradecerá. Y fíjense que nosotros debemos saber lo siguiente con respecto al tema de desayunar con frutas. Hay personas que lo hacen, pero después dicen que no quedan saciados, que se les va, que enseguida están, o sea, se quedan saciados al momento cuando comen frutas, que cuando comemos frutas debemos comer en abundancia. Fíjense esa foto, la de frutas que tiene, que frutas tan bellas. Debemos comer en abundancia, que no sacien. Pero yo les voy a dar un pequeño truquillo para, si usted come con frutas y no se sacia, aunque hay otras opciones de desayuno, pero si no come con esto, que es lo súper ideal, y no se sacia, esta es mi recomendación. Comenzar el día comiendo un buen desayuno de frutas frescas es lo que les recomiendo, pero para mayor saciedad se les puede, se pueden mezclar con frutas secas. O sea, usted mezcla las frutas frescas con las frutas secas. ¿Cuáles son las frutas secas? Pasas, ciruelas, pasas, dátiles, igorejones o las frutas de su preferencia. Como estas frutas, las secas, ya no tienen agua porque han sido desecadas, pues son muy saciantes. Y si usted las entremezcla con las frutas frescas, les van a dar un nivel de saciedad superior y usted va a estar sin hambre muchísimas horas. Aunque lo ideal, y esto es algo que quiero comentar por el tema de la combinación de alimentos, que en breve, si Dios lo permite, quiero compartir un video con ustedes de ese tema, porque se han complicado, pienso que Satanás es experto en confundirnos. Y el tema de las combinaciones de alimentos lo ha enrevesado tanto, o sea, lo ha complicado tanto, que también te parece que hay que ir a la universidad para entender cómo comerse un simple desayuno. Y eso no es así, Dios es un simple, o sea, Dios es muy simple para las cosas. Nos quiere facilitar la vida, propiciarnos herramientas reales para que podamos hacer el cambio. Permítanme decirle, le adelanto, la conveniencia o no, la conveniencia o no de mezclar determinados, por ejemplo, frutas o determinados productos de la tierra, depende sobre todo de la tolerancia del cuerpo de cada uno. Siempre hay un eslogan que se suele decir para justificar, no mezcles tal con tal, no mezcles plátano con fresa, no mezcles, y lo que se dice es, es que causa fermentación. No mezcles cereales con frutas porque causa fermentación. Ese es como el eslogan, eso es lo que todo el mundo dice. Pero la pregunta es la siguiente, ¿cómo yo puedo saber si determinada combinación realmente ha causado o no fermentación en mi organismo? La única manera de saberla es, o de saberlo es, haciéndose la prueba del pH. De hecho, dentro de este su canal, Salud a la Carta, usted puede encontrar un tema que compartí o una reflexión que compartí hace poco, está en el apartado de los videos, y que se llama Método sencillo para saber si está sano, que no es más que la prueba del pH que le voy a recomendar en estos momentos, le voy a explicar. Fíjense que, ¿cómo se hace esta prueba? Usted debe esperar que hayan pasado cuatro horas desde que usted ingirió el alimento. A las cuatro horas, usted coge ese pHímetro, que insisto, en ese video que les acabo de comentar, método sencillo para saber si está sano, usted tiene los detalles, usted coge el pHímetro y se hace la prueba midiéndose el nivel de alcalinidad o de acidificación que tiene su saliva o su orina, donde quiera que usted lo haga. Si resulta que después de haber pasado cuatro horas de la digestión, yo me hago esa prueba y mi sangre o mi orina o mi saliva está en una situación de alcalinidad perfecta, de ligera alcalinidad, porque nuestra sangre debe ser ligeramente alcalina, eso quiere decir que esa combinación de alimento que yo me he comido de diferentes frutas o mezclando frutas con cereales, pues a mí me sienta bien, en mí no ha causado una fermentación indebida. ¿Cuál es el mensaje o cuál es la conclusión de esto? Que en primer lugar, cuando estamos hablando de los alimentos que Dios nos ha dejado para comer, nosotros tenemos que aprender a respetar una norma. Y esa norma es, mientras más simple sea el plato, mejor será la nutrición, mejor será la digestión, mejor será la asimilación y más fácil la eliminación de desechos. Pero si, esa es una de las normas, y otra de las normas es que yo tengo que observarme a mí mismo, porque en el tema, en estos asuntos, nosotros no podemos establecer criterios generales, porque quizás lo que a usted le sienta mal, a mí me sienta bien. Y si yo hago una norma general, por ejemplo, no mezclen frutas ácidas con frutas no sé cuánto, y resulta que a mí eso me sienta bien, usted me está privando, pues, de consumir unos alimentos que en mi organismo son de bendición. Casi todas estas normas complicadísimas, estas tablas que se dan por todas partes, son el resultado de la experiencia personal de alguna persona. Cada uno tiene un organismo X que funciona de determinada manera. Cada uno tiene un metabolismo, un proceso de digestión, un carácter diferente a los demás. Insisto, lo que me sienta bien a mí, puede que no le siente bien a usted, pero eso no me da a mí el derecho de establecer una norma general para ese punto. ¿Por qué? Porque le puedo estar privando de algo que es beneficioso para usted, aunque no lo sea para mí. Por eso hago esta aclaración a continuación. Con respecto a las frutas. Aunque lo ideal es comerla sola, porque mientras más sencilla la alimentación, pues mejor. Si desea añadir otro alimento, puede ser, por ejemplo, pan integral de calidad. Y si es tostado, mucho mejor. O sea, mezclar las frutas con los cereales. El pan no tiene que ser de trigo tradicional, que hay tantos problemas con eso por la manipulación genética a la que ha sido sometido. Por eso hay tantas personas celíacas. Puede ser, por ejemplo, de harina de espelta, de camus, que es otro tipo de trigo que no ha sido manipulado genéticamente como la variedad comercial, o de otros cereales de calidad, como es el caso del amaranto o de la semilla de amaranto. Se puede untar el pan con miel, la mezcla de frutas, y perdonen antes de seguir, porque yo soy vegana, creo que casi todos ustedes lo saben, pero estoy hablando aquí de la miel. Hay veganos que consideran la miel como un producto animal y hay otros que no. Yo personalmente pienso que no es un producto animal, porque lo único que hace la abeja es ir a las flores, coger su néctar, ponerla en su boca y después dejarla en su colmena. Eso es en realidad la miel. No es como los huevos o la leche que nacen de las entrañas de los animales y que por tanto están cargadas de todas sus toxinas. Nada que ver. La mezcla de frutas con cereales crea un nivel tolerable de fermentación a nivel intestinal. Tolerable. Un nivel de fermentación que el cuerpo, siempre y cuando sea sano, puede gestionar sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado órganos de limpieza, órganos que se consideran filtros del cuerpo. Son el hígado, el riñón, el pulmón, la piel o mucosa, el colon y también la matriz en el caso de las mujeres. Si mis filtros están funcionando correctamente, esos órganos de limpieza, porque yo tengo un estilo de vida con fundamento en la naturaleza, cuando yo coma algo, incluso no un alimento tan sencillo porque ya no es la fruta sola, sino que la estoy mezclando con los cereales. Y esa combinación cree en mí un nivel de fermentación, que ese nivel de fermentación va a dejar unos residuos o unos tóxicos que deben salir de mi organismo. Esos órganos de limpieza o filtros del cuerpo que el Señor ha puesto dentro de mí, van a estar en condiciones óptimas para realizar el drenaje hacia el exterior de esas impurezas, producto de la fermentación que ha quedado dentro de mí. Por lo tanto, si mi cuerpo está funcionando bien, yo no tengo por qué privarme de esa combinación. Si a mí me sienta bien, porque mis filtros van a ser capaces de sacar las cenizas, las impurezas, los restos, las toxinas que han quedado después de ese proceso de digestión. Por eso, amigo que me escucha, la fruta y el pan es el alimento número uno. O sea, usted se lo puede comer sin ningún problema, siempre y cuando su organismo esté funcionando bien. Si usted tiene problemas, pues lo mejor es comerse las frutas solas, que las puede mezclar frutas frescas con frutas secas. O puede usar algunas de las otras recomendaciones, pues, que les he dado, perdón. Yo insisto en el tema de las frutas frescas o también puede ser una ensalada cruda fresca, porque son alimentos vivos que me van a llenar de enzimas, de fitoelementos, de vitaminas, de minerales, que son óptimos para que mi cuerpo sea capaz de luchar contra los radicales libres o esas cenizas impurezas que crean, que forman parte y que están dentro de nosotros convenientemente. Y esos radicales libres o desechos ácidos son el enemigo número uno de las células. Y yo necesito, pues, estos alimentos vivos para que me aporten el único ejército que va a ser capaz de luchar contra esos radicales libres que son enemigos de mis células. Y son los fitoquímicos, son las vitaminas, son los minerales que están contenidos únicamente en los alimentos crudos, vivos, sin haber pasado por procesos de cocción. Por eso insisto que aunque usted puede variar, por supuesto, y tener otras formas de desayuno, lo más importante y lo que más debería abundar en su dieta es comer alimentos crudos a la hora del desayuno. Ya sea una buena ensalada súper variada de colores o ya sea frutas, insisto, puede mezclar las frescas con las secas para que usted pueda conseguir mayores niveles de saciedad. Y dije que les iba a dar varios ejemplos de desayunos sanos y aquí tenemos uno, otro. Qué rico está eso. Usted lo debe hacer para que vea de verdad qué rico está. Fíjense, otro ejemplo y digo qué rico está eso porque le estoy mostrando la foto. Otro ejemplo de un buen desayuno es un tazón de quinoa cocida y es esto. Se cocina igual, o sea, la quinoa se cocina igual que el arroz. Lo único que varía son las proporciones. Una de quinoa o quinoa se dice en otros países por dos y media o tres de agua. Necesita mucha más agua que el arroz. La quinoa se considera un pseudo cereal. Es un superalimento. Viene de Sudamérica. Y fíjense que tiene, al igual que pasa con el frijol de soya, todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita para elaborar nuestras propias proteínas. Por eso se considera que aporta proteínas vegetales completas. Es un superalimento. Es súper completo. Una taza de quinoa por dos y medio o tres de agua a la que se le agrega fruta cruda, la que usted quiera, o frutas secas, la que usted quiera. O sea, manzanas, bananas, peras, melocotones, mangos o la de su preferencia. También se le puede poner semillas de lino o linaza, semillas de sésamo o ajonjolí, nueces o almendras u otros frutos seco molidos. Y si le apetece un toque más dulce, pues le puede agregar miel cruda o stevia o el edulcorante natural, pues de su preferencia. También se le puede agregar leche de arroz, leche de coco, leche de la que usted desee, por supuesto vegetal. Y si es hecha en casa, mejor. Esa mezcla es altamente nutritiva y muy saciante. Si usted no tiene acceso a la quinoa, que cada vez la venden en más sitios, pero bueno, si usted no tiene acceso, este tipo de desayuno también se puede sustituir por arroz integral, por trigo sarraceno, por avena entera, o sea, completa integral, por mijo o por cualquier otro cereal. Y las frutas también pueden variar de acuerdo a su gusto y la disponibilidad que hay en la zona en la que usted viva. Un tazón de quinoa, así con fruta, si quiere con miel, mire, es una exquisitez y le va a aportar una cantidad de nutrientes que usted se puede comer eso a las 7, 8 de la mañana y van a ser las 3 de la tarde y usted no va a tener deseos de volver a comer, porque son nutrientes, pero en palabras mayores. Y usted con este plato va a mezclar la comida cocida, porque ese cereal, por supuesto, hay que comerlo cocido, pues con la fresca, por las frutas que usted le va a añadir. Tome nota, amigo, que me escucha. Génesis 1.29 es un mejorable, perdón, es un desayuno inmejorable. Génesis 1.29, siempre escuchamos hablar de Génesis 1.29, pues es un desayuno inmejorable. ¿Qué quiero decir? O sea, ¿a qué me refiero cuando digo Génesis 1.29 es un desayuno inmejorable? ¿Qué incluye Génesis 1.29? Le invito, por favor, que coja su Biblia y que la abra para que lo pueda ver conmigo. Génesis 1.29 dice lo siguiente, Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruta y que da semilla os serán para comer. Ese es Génesis 1.29. En Génesis 1.29 usted tiene cuatro de los cinco grupos de alimentos que le mencioné. Yo le había dicho que Dios estimó que la alimentación humana se basara en esos cinco grupos de alimentos, que son frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Génesis 1.29 los incluye todos menos las verduras, porque las verduras forman parte de Génesis 3.19, que el Señor lo dio después. Pero Génesis 1.29, fíjense lo que incluye. Todo árbol en el que hay frutos incluye las frutas y las oleaginosas, las semillas oleaginosas. Frutas de todos tipos, colores y tamaños, formas y texturas. Y de las oleaginosas digo lo mismo. Estamos hablando de avenas, de nueces, marañones, de pistachos, de anacardos, de nueces de macadamia, de semillas de girasol, de semillas de ajonjolí, de todo cuanto existe. Hay muchísimas semillas oleaginosas. Toda planta que da semillas incluye cereales y legumbres. ¿Cuántas variedades no hay? Pues imagínese la de desayunos súper apetecibles, súper nutritivos, que usted se puede hacer con Génesis 1.29, porque insisto, Génesis 1.29 es un desayuno inmejorable. Amigo que me escucha, para ir resumiendo lo que hemos visto a día de hoy, en este tema que se ha titulado, o que se titula Desayuno, la comida más importante del día, yo les quiero resumir cómo debe ser el buen desayuno. Un buen desayuno, ¿qué debe tener? Pues debe ser nutritivo y abundante, apetitoso y atractivo. Una comida con la familia siempre y cuando se pueda. Sencillo, aunque sea abundante, aunque sea nutritivo, debe ser sencillo. Además, debe estar preparado a tiempo y servido con tiempo, para que usted se lo pueda comer y pueda tener una excelente digestión. Y debe ser además a una hora regular diariamente. No vale desayunar hoy bien y después tres días no. No, necesitamos desayunar bien cada día de nuestra vida, porque ya vimos lo importante que es un buen desayuno, porque el desayuno es la comida más importante del día. Fíjense, quiero que miren por favor detenidamente un momentito esta diapositiva. Esto es lo correcto. Hay una norma o una máxima en la nutrición, y usted debe hacer suya esta máxima, que afirma, desayune como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un mendigo. Cuando yo esta máxima la cumplo, en mí pasa lo que usted ve en el cuerpo. Por supuesto, aquí hay un cuerpo de hombre, las damas no tienen ese tipo de anatomía, pero eso muestra lo que refleja esta máxima. Siempre se representa así a las personas saludables, un hombre deportista, ¿no? Cuando nosotros respetamos esta norma, esta máxima de la nutrición, y las porciones van disminuyendo a medida que pasa el día, pues yo voy a estar en mi peso correcto, y yo voy a estar nutrido como corresponde, y mi cuerpo va a funcionar de la mejor manera. Porque esto es lo correcto, desayunar como rey, almorzar como príncipe, y cenar como mendigo. Sin embargo, si yo lo hago al revés, y nótese ahora en esta otra diapositiva que esto es incorrecto, o sea, si las porciones, en vez de disminuir a lo largo del día, aumenta, yo desayuno poco, almuerzo más, y ceno una barbaridad, pues no solo voy a tener un aumento de peso, sino que voy a tener problemas de toda índola, que va desde los metabólicos, diabetes, cansancio, insomnio, o sea, de todo tipo de problemas, como ya hemos estado viendo. Recuerde, amigo que me escucha, esta es la máxima que debe acompañarle con respecto al desayuno. Desayune como un rey, almuerce como un príncipe, y cene como un mendigo. ¿Por qué? Porque su cuerpo se lo va a agradecer. Yo termino con esta diapositiva, recordándole, amigo que me escucha, que no el almuerzo ni la cena, sino el desayuno debe ser la comida más importante del día. No el almuerzo ni la cena, sino el desayuno. Esa debe ser la comida más importante del día. Hasta aquí ha llegado nuestro tema, desayuno, la comida más importante del día. Yo espero y deseo que a partir de ahora usted ponga en práctica estas enseñanzas que tienen un valor incalculable, como siempre digo, no porque vengan de mí, sino porque son las pautas que nos ha marcado quien nos ama, quien no solo nos creó, sino también nos redimió, que es nuestro amante salvador Jesucristo. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en la palabra de Dios. El Señor nos ha dicho, os ruego que comáis por vuestra salud. Y ya sabemos que comer por nuestra salud implica ingerir los alimentos correctos en las cantidades moderadas, preparados de la mejor manera y en las horas, pues, a las que se debe hacer. Amigo que me escucha, yo espero y deseo que muy pronto usted se encuentre conmigo en un próximo video. Y hasta que ese momento llegue, deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, mis amigos. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!